El temporal lluvioso sobre el territorio nacional es clave para la producción de frijoles y maíz en Nicaragua, explican dirigentes gremiales. Lo que más se siembra en estos días es el maíz, que le llamamos los granos básicos, y también, no sé, y de esperarse pues lo que tiene que ver el frijolito, ¿verdad? Creemos que la época que viene ahorita, que la llamamos la primera, va a ser muy, muy, muy productiva. Nos estamos proyectando hasta 2 millones de quintales y esto es suficiente tanto para importar como para atender el mercado nacional. Y lo más importante pues que hemos venido viendo es que en el caso de las zonas húmedas, es que el comportamiento de la cosecha, si bien es cierto, en algunas zonas ha habido mucha lluvia y que ha afectado algunas plantaciones, pero no podemos ahorita medirlo como que seamos negativos. Esperemos que de aquí en adelante tiene que ver un comportamiento menos fluido del invierno y que va a ayudar porque todo lo que viene ahorita, junio y julio, que son los dos meses para que el grano, la planta se desarrolle y tengamos un buen grano, que es el que perseguimos, sea de mayor importancia. Estas buenas condiciones favorecen los compromisos adquiridos en materia de exportación. No hemos tenido ningún problema, verdad, porque en el caso de nosotros, los últimos productos que hemos tenido almacenados en bodega, la gran satisfacción de nuestro cliente es que le hemos dado los mismos precios que le estábamos dando hace dos meses atrás y que no es porque no hay producto, hay escasez de producto porque ya no hay cosecha, vamos a nosotros a aprovecharnos para dárselos más caros. No, nosotros le hemos mantenido los mismos precios y esa ha sido la fidelidad. Con nuestros clientes internacionales, principalmente con nuestros clientes de Estados Unidos y con nuestros clientes de Europa. ¿Cómo están las proyecciones de cara a lo que resta del año? ¿Qué expectativas tienen de fomento a esta industria productiva? En nuestro caso, que somos especializados para exportar, creemos que no vamos a seguir teniendo los mismos niveles altos de exportación, tanto en productos secos como en productos de frutas y vegetales. Lo más importante ha sido la fidelidad de nuestros clientes para nosotros y la confianza, ¿verdad? Y que más bien los pagos que hemos tenido por adelantado o contraentrega también nos permiten a nosotros capitalizarnos y buscar cómo tener suficiente inventario en bodega para estar supliendo el mercado internacional. Marcos Medina, Noticias 12.